¿Te cansaste? ¿Quieres power? ¿Es imposible? ¿Esa cosa me dio un montón de energía? ¿Qué tiene? Pues solamente elegiré mi formula Lo que tienes que hacer es al tener el power Abrirlo y echarle una pastilla de treda Matiendo, espero unos cuantos minutos Y está listo A discussion ¿Qué te pueden hacer? Participación ¿Ouch? ¿Qué se desestimos? No, no, no L TS Marco ¡Suscríbete al canal!